Para Ricardo Rayas, estratega de Alebrijes, es el momento de que el proyecto que ha armado la directiva y el cuerpo técnico del equipo de Oaxaca tenga frutos, ya que después de dos años de donde se ha coqueteado con la gloria, es el momento de dar un paso adelante y con los jugadores que se trajeron, armar una escuadra capaz de seducir a la gran afición a Alebrijes. Sin duda, es el momento de dar ese paso adelante, si bien es cierto que tenga una directiva que cree en los procesos largos y en el apoyo de su entrenador, sin duda, la ambición de uno mismo y de todos es lograr lo máximo, que obviamente es el ascenso al máximo circuito, dijo. Entrevistado después de concluir el vigésimo día de pretemporada, en el inicio de la cuarta semana de trabajo, Rayas está consciente de donde está parado y vislumbra un horizonte lleno de esfuerzo, de logros y de respuesta por los propios aficionados. Tenemos todo para poder lograr lo máximo, integramos un gran equipo, pero es obvio que será complicado, todos quieren lo mismo, así que dependerá de cómo logremos armar al equipo en la cancha, pero sobre todo, organizar un gran grupo de jugadores. Sin duda, al haber traído a jugadores con trayectoria, con ascenso, con experiencia, ha llamado la atención de los aficionados, pero tenemos que seducirlos para que la respuesta que existe en las redes sociales se refleje en las tribunas, con su presencia, como el jugador número 12 que todo equipo quiere tener, aseguró. Para MVM Deportes, Jair Toledo.